¡Háblele señores! Eso nos dice, sin tu amor, cachaguao, vámonos Tu comportamiento, destruye mis sentimientos y mi amor Madre, qué rico tema, con mucho sentimiento Sin tu amor, cachaguao, vámonos Este tema para César, pero tú Para el amigo Iván, no entiendes La amiga Evelyn, con la gente de Cionandesa Es demostrarte, y enseñarte en un instante La manera más correcta de decirte quiero Pero no encuentro la forma Directamente de Cionandesa, ya llegó Club Los Cánceres Ya llegó mi compadre Toño Este amor, directamente de Cionandesa Ya se acabe, porque te amo y no puedo vivir si no estás Ya vienen llegando las chicas de negro Porque presiento Guapísimas sanitas como siempre soñan La chica es de negro No tiene sentido Y mi compadre Toño de Club Los Cánceres Porque te juro no puedo vivir si no te puedo amar Porque cada vez que sin ti yo estoy Y me atormenta el placer de la soledad Sin tu amor Sin tu amor La chiquita de la salsa La chiquita de Cionandesa Y me atormenta el placer de Cionandesa Y yo te quiero Pero no encuentro la forma Porque temo lastimarte Y no quiero que este amor Algún día se acabe Porque te amo y no puedo vivir si no estás junto a mí Porque presiento que siento un vacío si no soy de ti Porque mi vida no tiene sentido cuando tú no estás Porque te juro no puedo vivir si no te puedo amar Porque cada vez que sin ti yo estoy me atormenta el placer de la soledad Sin tu amor Este tema para el club Puerto Rico Sin tu amor Ahí está la gente de Jardines de Morelos Sin tu amor Sin tu amor Me estoy a costar Ya llegaron las sombras de negro Y no sé si me pasa no puedo El campo y el loco Sin tu amor A veces me levanto y te... Ahí está para Julio El F y para Ana Las chicas son amigas Sin tu amor Sin tu amor Para amarte necesito tan solo mirarme en tus ojos Ya llegó el tremendísimo Barry Vaya que rico mami Víctor es el caballero de la salsa Vaya que rico mami Ya llegaron los campes y las chicas amigas Ya llegaron las chicas amigas y vienen solteritas y son tres Ya llegó Patty para Sandy y para Bianca Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor No ves que me encuentro solo Y tú eres la culpable de mi soledad Sin tu amor Sin tu amor Me estoy acostumbrando a ti No sé lo que me pasa no puedo vivir Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor A veces me levanto y te busco en la cama Parte tu presencia y tu olor en mi almohada Sin tu amor Para amarte necesito tan solo mirarme en tus ojos Vaya que rico mami Vaya que rico mami El famoso pescado El famoso pescado Y el amigo güero Ahí está la gente de la magdalena Se chupa Sin tu amor Sin tu amor No ves que me encuentro solo Rumpa en México Y tú eres la culpable de mi soledad Sin tu amor Sin tu amor Echale sobrina Echale sobrina Sentir tu cuerpo Siento un desespero Porque tú no estás